Antes que nada, quisiera agradecerle a Paulo Ontiveros, quien es la primera persona que siempre me avisa de las noticias referentes a la franquicia de FNAF. Voy a partir diciendo que mi suposición sobre de que este teaser fuera oficial es real, dado a que Scott ya ha confirmado todo este rollo, dejando un link de la página de FNAF AR en su post. La misma página que se nos dio en el teaser. Y aquí tienen las pruebas. También hay algo interesante, pues si bajamos, veremos que dice en el juego AAA, que habrá actualizaciones la siguiente semana. Personalmente esto me agrada, ya que ese juego es el que más me llama la atención, y esto por la sencilla razón de que una empresa con mucho presupuesto tiene el juego entre manos. Así que de ahí pueden salir cosas muy interesantes. En fin, eso es tema aparte. Ahora sí, volviendo a entrar en materia. El usuario que tenía la cuenta llamada FNAF AR, se cambió el nombre a Illumix Oficial, que por lo que me han dicho, es el nuevo nombre de la misma empresa que está trabajando en este juego. Y ha subido un nuevo video a su canal, este es un trailer de anuncio sobre FNAF AR, Special Delivery, que es como se llamara este juego. Ahora vamos a ver el trailer, y luego al análisis. FNAF AR, Special Delivery, que es el nuevo nombre de los personajes. Ciertamente, este proyecto no me llamaba mucho la atención. Pero después de ver este trailer, el juego ha despertado un poco más de interés en mí, ya que se ve muy bueno Lo primero que podemos ver, es que el tipo está en su celular jugando al juego, o eso parece, pues ahí sale Freddy También podemos ver unos pósters colocados digitalmente, ya que estos se tambalean un poco cuando el tipo se empieza a mover En el primero podemos ver a Bonnie con unas palabras que no se distinguen Y al lado, un póster de Freddy con la frase de Welcome to, oh bienvenido Puede que en el juego se coloquen pósters, adornos, accesorios y demás para darle una mejor ambientación de FNAF en tu casa, o al menos eso es lo que pienso Además, los pósters tienen palabras en ellos, puede que en el juego aparezcan estos y te den consejos de cómo jugar o simplemente sean adornos Después vemos como el tipo se mueve bruscamente luego de escuchar algo en el armario Por cierto, algo que se me olvidó mencionar, es que hay luces moradas en el lugar Y ya sabemos lo que nos podría indicar esto Aparte, esto tiene sentido por lo que escucharemos a continuación ¿Lo escucharon? Exacto, se escucha a Afton diciendo la frase, he estado viviendo en las sombras Frase sacada de Sister Location Por supuesto, la frase hace honor al animatrónico que se esconde en las sombras del closet Parece que Afton tendrá un papel importante en este juego, y lo digo por varios motivos Para empezar, durante varios días, las frases en red y cambiaban De entre todas esas frases, siempre había una o varias palabras que estaban en mayúsculas Pero esas letras se iban formando hasta dar con el nombre de Afton Además, en esta habitación se ve y se da mucho énfasis a las luces moradas Y luego sale la frase de Afton cuando el tipo se acerca al armario, aunque esta es la de Michael También recordemos que en el primer teaser, salió la silueta de Freddy, y justamente una luz morada Que si, eso puede indicar que era Fredbear, pero también podría indicar al hombre morado Ya nos han dado varias pistas de su aparición, inclusive, se subió una imagen de él en el juego La cual es esta Hay más imágenes, pero las analizaré más tarde Se le está haciendo mucho énfasis a Afton, y pienso que es normal Ya que él es uno de los personajes más importantes de la historia Aunque también pienso que podrían aparecer los dos Aftons, es decir, William y Michael Después de haberles dicho todo esto, quisiera que sacaran sus propias conclusiones Después, el tipo sale corriendo mientras se escuchan unas pisadas metálicas detrás de él A lo que posteriormente el sujeto voltea y se encuentra a The Golden Freddy acercándosele Esto me recuerda a The Joy of Crichton, cuando los animatrónicos te perseguían por la casa Por cierto, este modelo de Golden Freddy se ve muy sucio, y parece un poco oxidado Tal vez le pongan Dirty Freddy como nombre a este modelo Después, el sujeto abre la puerta y todo se oscurece, luego de eso, sale el logo de este juego Este es el mismo logo que salía en la caja del primer teaser Como recuerdan, en el teaser se veían varios objetos de los animatrónicos originales, y al fondo la caja Esto parece ser una referencia al teaser de Klutztrap de FNAF 4, que decía Terribles cosas vienen en pequeños paquetes Podría ser una muy clara referencia, ya que en esa caja venían varios accesorios de los animatrónicos Y en Osaki, estos mismos nos perseguirán en nuestra casa También, unos segundos después, la voz de Baby nos habla y nos dice las siguientes palabras Estas significan lo siguiente Si te quedas muy quieto, tal vez no te encuentren Esto puede hacer referencia a la jugabilidad Que tratará de estar corriendo por nuestra casa si queremos sobrevivir Tiene sentido, ya que hace unos momentos atrás El tipo estaba corriendo de Golden Freddy Por cierto, gracias a la voz de Baby, ya podemos confirmar que este juego contará con los actores de voz O al menos, algunos de ellos Además de que la actora de voz que le dio vida a Lefty volverá en este juego Esto lo confirmó en su Facebook Así que ya tenemos dos actores de voz más que confirmados Y no cuento a PJJud, ya que solamente salió una línea de un juego anterior Así que no podemos afirmar si volverá esta vez Ahora, si vamos a la descripción del trailer Y le damos click al único link que hay Nos mandará a la página de FNAF AR Pero esta no es como la anterior Sino que es una distinta Aquí podemos pre-registrarnos para obtener nuevas actualizaciones sobre el juego Así que ahí lo tienen Pueden registrarse El juego solo será exclusivo para Android y iOS También, si vamos al Instagram de Illumix Veremos varias fotos de los animatrónicos en una casa Pero esto es un arte conceptual Y así se ve la imagen completa La misma que aparece en el banner del canal Vemos a la pandilla original Y sinceramente, se ven muy bien Observamos que sus ojos tienen diferente color Eso puede que venga de ayuda para detectarlos en la oscuridad Tal como ocurrió con el animatrónico que se escondía en el armario del trailer Además de los originales Vemos a Clutch Trap Esto ya nos vuelve a confirmar Que no solo aparecerán los originales Aparte de que ya habíamos escuchado la voz de Baby Y la voz de Lefty está confirmada Eso nos puede indicar que tal vez Salgan los animatrónicos de toda la saga O también cabe la posibilidad de que no salgan todos Pero si una cierta parte de ellos Inclusive hasta están las Exotic Botters Luego, en Touch Arcade Una página de noticias sobre videojuegos móviles Ha publicado tres capturas de pantalla sobre el juego En la primera imagen vemos a Foxy Siendo electrocutado por lo que supongo que es un control shock Tal vez esa sea una forma de defendernos de los animatrónicos Si se acercan demasiado Aunque esto debería de estar balanceado Es decir, que no podamos usarlo siempre y cuando queramos Ya que si lo pudiéramos usar cuando se nos dé la gana Entonces huir de ellos perdería todo el chiste Y la tensión se erradicaría Es por eso que pienso que el control shock solo se podrá dar de vez en cuando O si no es eso, entonces que usarlo represente la pérdida de un porcentaje de la batería que se ve a la izquierda Creo que sería lo adecuado para usar el shock solo en momentos desesperados Pero también la batería tendría que significar algo Como que tengamos que mantenerla hasta haber cumplido un cierto tiempo O cuando hayamos escapado de los animatrónicos Y que si la batería llega a cero No podamos verlos y por ende Sea más fácil que nos atrapen También podemos ver una opción de prender la linterna Esto podría ser para detectarlos más fácil O yo que sé Esto se los dejo a su opinión En la siguiente imagen vemos a Freddy con los ojos rojos persiguiéndonos Y observamos como la batería ha bajado Tal vez sea por eso de los control shocks que la gastan Sería lógico que los shocks gasten energía Ya que es una descarga eléctrica Pero quien sabe, a lo mejor y no se gasta por eso Ya veremos Y por último, vemos a Springtrap Su modelo y texturas se ven increíbles Esa carne despegándose de su mandíbula se ve genial Y esos ojos rojos lo hacen ver un poco más aterrador En mi opinión, los modelados de este juego se ven muy bien Pero el que más me gustó, definitivamente es Springtrap Este juego ha llamado un poco más mi atención El tráiler se vio muy bueno Esto cada vez se está poniendo más interesante Y puede que sea una experiencia divertida Aunque yo prefiero mantener las expectativas bajas En fin, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Estás interesado en este juego? ¿Te gustó el tráiler? ¿Piensas que estarán todos los animatrónicos de la saga? ¿O solo una parte? Quisiera saber tu opinión Y bueno, sin más que decir Yo me despido Y nos vemos en un próximo video Adiós